Bueno, mañana del día viernes nos encontramos en el Colegio Secundario José Chuscoff. Estamos aquí junto a Patricia Costiú, quien es su directora, quien ha solicitado a las cámaras de este medio para dar a conocer algunas novedades con respecto a la institución y también acerca de la nueva resolución por parte del Ministerio de Educación. Bueno, buen día, ¿cómo estás? Y bueno, comentarnos al respecto. Buenos días, Ricardo. Buenos días a la comunidad. Te agradezco, te agradezco tu presencia y sí, se vienen cambios específicamente en el nivel secundario y por esto que te llamábamos para que podamos llevar tranquilidad a la comunidad y que podamos aclarar algunas cosas como para que no haya confusiones y que sean realmente beneficiados sean los alumnos. En primer lugar, el lunes, el lunes 26, vamos a hacer una reunión, vamos a citar a todos los papás. La información ya está circulando el lunes. En el turno mañana se va a hacer a las 8 de la mañana para segundo, tercero, cuarto y quinto del turno mañana la reunión informativa y en el turno tarde se va a hacer a las 14 horas. Entonces, ahí se van a sacar todas las dudas los papás, entonces van a estar citados y se van a firmar actas de acuerdo para que los papás tengan bien en claro cuál es el beneficio que tiene el alumno y que puede aprovechar en este momento. Nosotros el año pasado trabajábamos con la resolución 828 y se llegaron a acuerdos, incluso los tutores tienen conocimiento de estos acuerdos, pero este año llega una nueva resolución, la resolución 373 del Ministerio de Educación donde dice que queda sin efecto esta resolución 828 que la que veníamos aplicando hasta el año pasado. Entonces, lo que quiero que quede en claro es que a partir del día lunes 26 hasta el 11 de marzo los alumnos van a poder venir a recuperar las materias que les quedaron del año pasado, del año 2023. Todos los alumnos que quedaron con materias, así sea 1, 2, 3 o 11 materias, pueden venir a recuperar. ¿En qué momento lo van a hacer? En el mismo día y horario que tuvieron clases el año pasado, con ese mismo horario, con los mismos profesores. ¿Por qué también quiero aclarar? Porque si bien la nueva resolución dice que las materias, que los alumnos van a ser promovidos con dos materias, nosotros, el Ministerio nos da esa posibilidad de nosotros sostener ese acuerdo que hicimos el año pasado y que cada institución tenía una decisión distinta. Esta institución llegó al acuerdo de que los alumnos pasaban con tres espacios curriculares. Entre ellos podían ser materias del mismo año o materias de los años anteriores, esas que nosotros llamábamos previa. Ese acuerdo nosotros lo vamos a seguir sosteniendo entonces y hasta diciembre de este año los alumnos van a poder sacar esas materias, pero van a poder promover en este año, van a poder promover o pasar de año con tres. A partir de diciembre de este año, o sea, el año que viene, ya los chicos van a poder pasar solamente con dos materias. Cualquier duda que tengan los tutores, por favor, les pido que se acerquen a la escuela, que vengan, que no se queden con lo que escuchan, porque acá la idea es que el alumno aproveche esta oportunidad, esos que han repetido, y que vayan sacando los espacios para que puedan avanzar, por supuesto. En todas las resoluciones y los textos que vamos leyendo, la idea es que el alumno avance, que no se quede. Así que bueno, eso específicamente es lo que queremos informar. No, simplemente hay alumnos que van a tener que rendir ahora en el mes de lo que queda, digamos, de febrero y marzo. Sí, sí, desde este lunes, lunes 26, se habla de un posible paro docente, adhesión a medidas de fuerza, de toda manera la reunión se va a hacer igual, y como siempre, si hay paro, hay algunos docentes que se adhieran, hay otros que no, pero el alumno tiene que venir a cumplir su horario en el mismo día que tenía el año pasado, y como condición es que tiene que tener el 100% de asistencia. Es decir, si el alumno falta a una de esas clases, pierde el derecho a tener, a recuperar. Excepcionalmente puede presentar un certificado médico, obviamente, que puede estar enfermo y no. Pero sí, pueden rendir, pueden recuperar, pueden recuperar los contenidos. O sea, ante cualquier duda, a partir del día lunes, comienza el horario de clases, el tema de atención, para sacarse cualquier tipo de dudas. Sí, 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 a partir del lunes comienzan, y a los tutores los citamos, los invitamos, el día lunes a las 8 de la mañana vamos a hacer una reunión informativa, en el turno mañana, y a las 14 horas, en el turno tarde. Cuando, eso por un lado, esos son los que tienen materia del año pasado. Si hay alumnos que quedaron con materias previas, es decir, no quedaron con materia del año 20 y 23, sino del 20, 22, 20, 21 para atrás, van a tener la posibilidad de rendir con mesas integradoras, evaluadoras, donde van a haber dos docentes, y esas mesas son en marzo, el 20 y 21 de marzo. Y eso se van a tener que inscribir, pero de todas maneras los invito a que vengan el lunes a averiguar, a ver en qué situación se encuentra el alumno, para que puedan tomar la decisión correcta cada tutor. Bueno, ¿hay algo más que quieras aclarar? Bien, quiero reiterar esto. El alumno puede pasar o ser promovido de año solamente con tres materias como máximo. Es decir, entre las materias que cursó el año pasado y las previas, tiene que tener tres materias como máximo. Eso por un lado. Y por el otro lado, los alumnos que terminaron quinto el año pasado, este año, en este periodo del 26 al 11, va a poder venir a recuperar esas materias que le quedaron. Y si les quedaron previas, van a venir en el otro periodo, que es el 20 de marzo. Así que, bueno, eso, eso quería aclarar Ricardo. Y los espero, los espero, porque cada alumno, cada situación del alumno es una historia distinta, digamos. Entonces sería beneficioso que venga el tutor, venga el alumno y averigüe bien cada situación para beneficio, para beneficio del alumno.